con maleficios, que a veces hay maleficios graves, el padre Luzón cuenta que en una ocasión él estaba viendo a una que estaba poseída por el demonio, vomitó, 13 ranitas así, un segundo vómito, 7 ranitas así, un tercer vómito, 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 cuerpo y espíritu, pero bajo una condición. Dios sana si hay conversión. Si no te conviertes, Dios dice, perdona, pero yo me retiro. No quieres convertirte, no quieres venir a mí al abrazo de amor. Ahora, si te abres al amor de Dios, Dios retorna. La gente quiere magia. Dice, padre, vayan a rendecir la casa porque tengo, se me encienden las luces, se me encienden y apagan no sé qué los aparatos electrónicos, se me pierden las cosas, el perro gine sin saber por qué. ¿Usted cómo va a la relación con Dios? Estamos yendo a misa, bendicen los alimentos en casa. No, no hacemos poco de misa. No hay nada que hacer. Como no se convierta, el Señor no va a actuar. Actúa pero al mínimo. ¿Por qué es eso? Es el, nosotros queremos el beneficio que me da Dios, pero no queremos pasar un proceso de conversión, que sería lo mejor para mi vida. No queremos, queremos magia. Sáname Señor, pase de mí este cáliz, pero no queremos lo otro, pero no se haga mi voluntad. Somos billetes hasta el fin. Por eso, entrar Dios en la vida de una persona y quedar todo transformado es uno. ¿Cómo cambia? Es bonito, uno ha proyectado hasta la vida como sacerdote. ¿Cómo cambia la vida de la vida de las personas cuando entra Dios? Es increíble. El iracundo se vuelve manso, se vuelve una ovejita, cambia totalmente. Pero nosotros no entramos por ahí. Dios en ellas. Dios hace surgir ayuda, sostiene, mantiene. Dios verdaderamente cuida. La divina providencia se preocupa de tomarnos sobre sí. Dios nos conduce y nos guía, nos va sacando peligros. Una vez me pasó en, no sé si por el paseo ahumada, con la camisa de cura, y yo capté que un muchacho alto, fuerte, venía así como bala hacia mí. No sé si quería quitarme algo. Y de repente algo lo hizo desviarse al tipo. No lo vi más. Fue como una ráfaga o una instantánea. Yo lo vi que vería como caminada rápida y decidido hacia mí. Y de repente no sé qué vio el tipo y se desvió. Hasta el día de hoy me pregunto qué me hubiera hecho esta persona. No he arregado un puñetazo, me quita el teléfono, no sé. Qué barrieta me tiene por el Santiago. Pero es increíble. Y el señor a veces se echa mano de milagros. Ustedes saben que San Juan Bosco, te le apareció un perro que nunca lo crió. No lo recibió nunca, pero el perro aparecía siempre en momentos de peligro para San Juan Bosco. Y era el perro, se llamaba Niebla. San Juan Bosco hiciste perro, un depresión. Y se ponía al lado él. Muchas veces San Juan Bosco, claro, en las calles no había luz, por ejemplo. Entonces San Juan Bosco venía de visitar un enfermo de noche, 11, 12 de la noche, en una mañana, tipos que querían asaltar. Y de repente, caminando, alto ahí. Aparecía el Niebla, el perro. El perro. ¡Don Bosco, dígale al perro que se vaya! ¡Don Bosco, no! O sea, yo lo protejo siempre. El perro nunca aceptó comida. San Juan Bosco cenaba, invitaba a sus amigos, y el perro ahí. Nunca le recibió comida, nada. Y es raro que el perro no te acepte comida. Si tú que eres amo, le das comida, el perro recibe. No. Y siempre tuvo ese interrogante San Juan Bosco. ¿Este perro de dónde apareció? No se supo nunca. Se presume, dice el autor, ahí hay que preguntarle un salesiano, si sabe, ¿no? Se presume que era un ángel de Dios en forma de perro. Y he montado el perro. Pero nunca le pasó nada a San Juan Bosco. Nunca. ¿Por qué es un hombre de bien? Es un hombre que se fiaba de Dios y Dios no sacó de muchas. Pero es así. O sea, Dios te puede, yo sé decir siempre de otra gente, llevo un amigo, un contacto, una persona, yo llevo contacto con este otro. Y ya, esos son los caminos del Señor. Porque Dios no quiere actuar directamente en tu vida. Para eso tiene a otros, a los hermanos. Pero es así. Y nosotros no entendemos esa crítica de Dios. Y miramos a la gente, eh, esta vieja, ¿qué me va a ayudar a mí? O este mamarracho, ¿qué me va a ayudar a mí? Y puede valer este Dios de un mamarracho para decirte un mensaje. Si hablo con la lucha de balada, no habla conmigo. Claro. Pero yo no tengo fe. Ese es el problema. No me acabo de fiar de Dios. Ese es mi grave problema. O sea, tengo, sí te digo que tengo fe. Pero yo pienso que es una fiducia. No es fe. Porque si yo tuviera fe, mi vida sería distinta. Sería distinta. Y arrastraría, con mi ejemplo, arrastraría. Pero no lo vuelvo. Entonces, yo estoy convencido que yo tengo fe, pero realmente no la tengo. O está muy poco desarrollada. Y estos hechos, estos acontecimientos son para eso, para decirle, oye, vale la pena tener un poquito de fe. Agárrate de Dios, fíate del Señor. Antes que te llegue la hora, te da mal. El Señor, honor y gloria por los siglos Amén. Creo en Dios. Amén. Creo en Dios. Amén. 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 Por medio de Jesucristo, que murió y resucitó y se encuentra a la derecha del Padre, le presentamos al Señor nuestras plegarias. Por el Papa, por los obispos, sacerdotes, laicos, religiosos, consagrados y ministros, de forma especial vamos a presentar a los sacerdotes que nos han acompañado en el retiro, el Padre Juan Manuel y el Padre Manuel Herbio. Y también por todos aquellos que en nuestro corazón nos han confesado en algún momento, por todos aquellos que nos han pedido oración. Con María roguemos al Señor. Por todos los enfermos, para que tengan el valor de sobrellevar sus dolores, que encuentren el consuelo en el Señor, en los médicos y familiares, y que tengan la esperanza de vencer la enfermedad. Con María roguemos al Señor. Con María roguemos al Señor. Por todos los enfermos, por todos los países que se encuentran en guerra, por todos los países donde es necesaria la paz. Y en especial vamos a pedir por este país de Chile, para que también se manifieste y que a través de toda la fe que nosotros como el alto también podemos tener, podamos ser luz del resucitado. Con María roguemos al Señor. Por todos los enfermos que están graves, por todos los que están en los hospitales, que sufren, por todos los abandonados, por todos los perseguidos, los cristianos perseguidos. Con María roguemos al Señor. Escúchame al Señor, te rogamos. Pidámosle por todos los abandonizantes, porque seguramente hay en los hospitales, uno que ha estado tanto tiempo ahí, hay muchas personas que ven ya cercana a su partida, que sea serena, que sea confiada en las manos del Señor. Es un momento muy duro que nosotros como estamos fuera de los hospitales, ahora nos desconocemos completamente, pero para el familiar que está ahí, es muy duro ver cómo la existencia de ese ser querido se va apagando poquito a poco, poquito a poco. Ahí hay mucha angustia y hay mucha necesidad. El Dios, Manuel lo sabe, porque en el capellón de hospitales, ¿no? Cuidámosle al Señor también por estos casos trágicos de niños, que Manuel me decía que ha visto niñitos con cáncer. Son realidades muy duro de las cuales nos vinimos a espaldas, porque estamos fuera de las paredes de los hospitales. Pero son momentos en que nuestras oraciones necesarias para acompañar a esos seres queridos. Lo vemos al Señor. Y por nosotros mismos, para que el fruto espiritual de estos ejercicios se perpetúe en el tiempo, que no sea un alegrarse hasta que salimos de las puestas del lugar santo, sino que llevemos esta alegría al mundo, digámosle, a ese drogadicto, a ese borracho, a ese indiferente, a ese que está dolido con la iglesia, por los curas, por los obispos, ha resucitado también para ti. Digámoselo así al Señor. Roguemos al Señor. Mucho amor, Señor, te rogamos. Te rogamos, Padre Santo, que derrames tu gracia y tu misericordia sobre nosotros, que nos confiemos a ti y a tu gran bondad como hijos tuyos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto con el pan y el vino ponemos ante el altar nuestras penas y alegrías. También llevamos las intenciones de todas las personas que se acercan y también vamos a hacer la presentación de los envíos para que sean bendecidos. Lo hacemos con el canto. Este es el momento de alegrar la mesa. Amén. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa. Amén. 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 Oren en manos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos y que se descanso a ti, para la danza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santas iglesias. Dios nuestro que hoy has abierto para nosotros las puertas de la eternidad, por la victoria de tu Hijo Nigénito sobre la muerte, te pedimos que quienes celebramos la resurrección del Señor por la acción renovadora de tu Espíritu, alcancemos la luz de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos elevado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo en esta Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta ofrenda del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los alcances que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor del universo, Señor, que nos está en el cielo y la tierra de su gloria, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Señor, os sanaré en el cielo al Hijo de David. Ahora, serenamos el Espíritu, o sea, acá hayan los instrumentos. Disponemos nuestro interior para participar con fe, con fuerza, con fe viva, en esta Eucaristía, siguiendo con atención las palabras del Santo Arbote. Ya que nada y nadie nos distraiga, porque este es uno de los momentos más sublimes de la Santa Misa. El culmen es la palabra donde el Santo Arbote consagra el pan y el vino. Y acuérdense lo que es el libro del Padre Pío, cómo vivía la Eucaristía. No era un gozo, un placer, era un sufrimiento espantoso y cada vez más metido ahí en ese estanque de dolor, en ese mar, en ese abismo de dolor, ahí vivía en la mezcla de dolor y gozo.